Bien chicos, y aquí tenéis lo que va a ser el fin de semana al Dalí, donde nos vamos a alojar en una fantástica casa rodeada de pinos, de una piscina super chula. Aquí tenéis el alojamiento. Y de todo. Os esperamos el próximo 28-29 en el Super Megatrip del Dalí.